Awesome baby, awesome, awesome, awesome baby Awesome baby, awesome, awesome, awesome baby Awesome baby, awesome, awesome, awesome baby Gold Drinks Music Awesome baby, la mara Luces, acción, amara Tu mujer está loca por volverla a mi recámara Si yo le di primero, ella por siempre a mi me amara Awesome baby, la maravilla Y veo conciertos que se llenan sin vender taquilla Tengo un contacto colombiano ahí en Barranquilla Marihuana, tu si perico y pile pastilla Tu te quillas porque te quites la silla Te demostré que no todo lo que es oro brilla Te va a ir mal si mi tropa a ti te pilla Bágale dos pa' que no salgas en camilla Bágale, bágale, bágale dos Tu jefa me quiere comer Y no soy arroz Tu jefa me quiere chupar Y no soy paleta Que viva Puerto Rojo y Santo Domingo Coñazo puñeta Awesome baby, la mara Luces, acción, cámara Tu mujer está loca por volverla a mi recámara Si yo le di primero, ella por siempre a mi me amara Awesome baby, la maravilla Par de millones, par de maquinas en el garage Esconde la Yeezy al ataque, tango y cash Fumándonos par de kush de camino al calibash Ya rompimos el chole como si fuera poco Escuche el helicópter, toco, toco Tu jefa está loca por entregarle ese tata A mi me han tirado tiros y también me tiran fa Tú y yo no somos iguales, eso no te compare Tenemos algo en común, si los federales Investigan el porqué de mi fundota A ti te investigan por chotas Awesome baby, awesome 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 baby Awesome baby, awesome 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 baby Luces, acción, cámara Sigámaras, sigámaras, sigámaras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!